Hola amigos y amigos de Frenades o Noticias, le habla su amiga Marta Juli Báñez. Hoy es 4 de abril del 2009, estas son sus informaciones para el día de hoy. En la mañana del día de ayer, 3 de abril, se dio una romería en el Cementerio Amador, conmemorando los 50 años de la gesta heroica del Cerro Tute. En el día de hoy vamos a empezar este importante acto. Año tras año, sectores preocupados y comprometidos en este país, hemos venido aquí a recordar la acción importante de esta gesta y de las personas que yacen en este lugar. Es importante porque esta oportunidad se celebra o se conmemora el 50 aniversario de esa gesta heroica y que como todos sabemos, es una gesta que apenas aparece en los folletos escolares y con muy poca referencia histórica para que las nuevas generaciones puedan conocer de esa gesta, de ese importante acto de sacrificio y de panameños que en un momento determinado planteaban una sociedad más justa. Bueno, es un momento sumamente importante en la historia del pueblo panameño porque la expresión de la conciencia del pueblo en aquel tiempo que se expresó en este grupo que tuvo la valentía, la iniciativa de expresarse en contra del sistema de injusticia, de manipulación y sobre todo de opresión y de exclusión de los campesinos, los indígenas, los pobres en Panamá. Nos parece que es importante esa gesta porque expresa un alto nivel de conciencia del pueblo panameño cosa que debe ser permanente, debe ser experiencia en cada época en esta por ejemplo en la que estamos viviendo tener conciencia de la necesidad de que hay que transformar profundamente la sociedad panameña y para eso entonces se requiere la participación de todas las organizaciones, de los ciudadanos tener una visión del futuro de nuestro país y ser consecuente y entregarse a ella. Como esta gesta del Cerro Tute hay otras, la del 9 de enero también y muchas otras en la historia panameña que como digo es muy rica en expresiones de compromiso solidario y liberador de parte del pueblo panameño en vista pues a construir un mundo mejor, una sociedad justa y fraterna para todos. Una búsqueda de mejores días para nuestra patria haciendo hincapié constante, seguida, no flaquear para nada ese es el mensaje que nosotros le damos. Hayan incorporado un espacio para el recuerdo de los héroes del Cerro Tute los héroes muertos, todavía hay héroes vivos del Cerro Tute esta gesta que ha sido mencionado y recargado es de las gestas más significativas de la historia nacional y que no surge de manera casual porque se enlaza en el contexto histórico de las luchas sociales del pueblo panameño enlazadas a su vez con las luchas de la soberanía. Bueno, hoy estamos aquí en el cementerio de Amador una vez más ratificando la lucha del pueblo panameño rindiéndole honor a los mártires de 1959 que de una forma heroica pues estaban librando una lucha de mejor de mejoramiento de las condiciones de la población panameña y que como siempre pues los gobiernos represores, los gobiernos oligarcas pretenden acallar las voces de los dirigentes los verdaderos luchadores sociales para seguir pues lucriando de la población panameña y que es importante también recalcar que la historia de este país pues los gobiernos tratan de dejarla atrás para que la población pues no siga enarbolando la bandera de lucha que debemos enarbolar todos los panameños y es importante seguir cada día exhortando a la población a nuestros niños, a los adolescentes, a las personas adultas que sigamos en la lucha diaria porque es lo que nos va a permitir algún día pues mejorar nuestras condiciones de vida frente a todos estos gobiernos represores que cada día nos oprimen. El significado es seguir la lucha de los compañeros seguir ese ejemplo que pese a todas las condiciones que tenía en ese entonces subieron al Cerro Tute, murieron compañeros en cuatro hogueras diferentes estos compañeros hay que seguir ese ejemplo a 50 años de esa gesta heroica las condiciones del país no son diferentes, son las mismas y por eso sigue el llamado a la población panameña que se organice para luchar contra las medidas antipopulares y neoliberales de los gobiernos que hay en nuestro país. Cerro Tute reviste un significado importante especialmente de lo que marca la diferencia de lo que es la nueva izquierda revolucionaria con la vieja burocracia de la izquierda existente en la que los compañeros pues empuñados a través de sus ideas del marxismo, del leninismo, de la transformación de la sociedad de la lucha armada para la toma del poder suben a tratar de reivindicar las condiciones materiales de la vida del pueblo panameño y eso es un quiebre de la historia en términos de la calidad y la cantidad de los militantes que logran esta gesta y que permite empezar a debatir desde ese momento la necesidad de la forma de transformar la sociedad nuestra a través de distintos métodos de combinar la lucha de masa con la lucha armada de combinar las luchas en todas sus formas que permitan en efecto pues que la población pueda liberarse de sus cadenas entonces esta es una gesta importante en el marco de este 50 aniversario que permite que las presentes y futuras generaciones puedan debatir analizar este tipo de situaciones que ocurren y ver que salida le dan a los graves problemas que vive el país Hoy continúan los actos de recordación en la montaña del Tute en Veraguas La dirigencia del Exuntra se reunió con los magistrados del Tribunal Electoral para exponer su posición sobre la narcopolítica en Panamá y exigir el arresto de inmediato del delincuente Rogelio Ramos alias Juana Peña implicado en el asesinato del mártir obrero Osvaldo Lorenzo ¡Esta lucha es de todas! ¡Esta lucha es de todas! ¡Que se vaya! ¡Que se vaya! ¡Que se vaya! ¡Que se vaya! ¡Justicia para Juan Doloreso! Justicia para Waldo Reveso Cárcel para Rogelio Ramos Cárcel para Rogelio Ramos Cárcel para Rogelio Ramos Porque la parada es En primera instancia la insatisfacción nuestra es como Como un delincuente de la calaña de Rogelio Ramos puede ser candidato Allí obviamente hay argumentos de orden legal en términos de la discusión concreta Que implica reformas para evitar que delincuentes de esta naturaleza Sindicados por homicidio con orden de captura puedan ser candidatos Esa fue una de las primeras inquietudes que les manifestamos Otra de las inquietudes que les manifestamos a los magistrados Tiene que ver concretamente con Cómo empiezan a tirarse las instituciones de la pelota De la Corte Suprema al Tribunal Electoral Los magistrados dieron un pronunciamiento Con relación al desafuero de Rogelio Ramos Aria Juana Peña Aduciendo o señalando Que él mismo no tiene fuero electoral Porque no lo adujo Dentro de un término que establece la ley Para que él dentro del proceso penal Adujera que tenía ese fuero Entonces se ha promulgado en un boletín En un boletín del Tribunal Electoral La resolución que dice que no tiene fuero Pero Ese boletín Se está a espera de que esté en sentencia en firme Para que regrese a la Corte Se supone que debe regresar en teoría El lunes a la Corte Para que se ordene la detención De Rogelio Ramos Y bueno, una diferencia que teníamos de criterio Con el magistrado Porque dice que nosotros estábamos gritando consignas acá Improperios Y le digo que por lo menos él puede molestarse Pero nosotros estamos indignados Porque tenemos un obrero, un compañero asesinado Y resulta ser que Hay encubrimiento, hay tira la pelota Y nosotros estamos indignados por ese problema también ¡Sin lucha! Así que Ahí tuvimos Ahí tuvimos nuestra discusión producto de esa interpretación Porque en realidad no puede ser que se agarren las instituciones Para encubrir a asesinos de esta naturaleza y de esta calaña Estas fueron sus informaciones para el día de hoy Se despide su amiga Marta Juli Bañez No sin antes recordarle Di no a la falsa electoral Vota en blanco, vota nulo o abstente Y recuerda Frenades o Noticias Tu medio alternativo Hasta pronto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!